Y el río no dejó de hablar La tumba de un glaciar Que orado la piel Tratando de flotar Y el ritmo no alcanzó a fallar Espasmo de coral Nudos de un pasado aromático Tiempo para hablarle al cabello ampliento Sentir un corazón Y el río se torció a tus pies Acróbatas a gusto en su propia edad Cómo defendernos ante el sol ¡No lo ves venir! ¡No lo ves venir! ¡No lo ves venir! ¡No lo ves venir! Y cada uno dentro tuyo Lo bordo manté Y te tragaste con él